Tenemos una entrevista y un reportaje muy bonito que me gustaría que lo vierais porque es una persona muy conocida aquí en Marbella, se trata de Santiago Domínguez que bueno primero es una bellísima persona y un gran profesional muy conocido aquí en Marbella por su restaurante, su marisquería Santiago de toda la vida y que bueno pues son muchos los premios y mucha la trayectoria así que como se suele decir, algo tendrá el agua cuando la bendice y realmente nos impresiona muchísimo su manera de cocinar, de transmitir y bueno pues eso nos hemos acercado al restaurante donde nos ha mostrado unos platos que ha hecho exclusivamente para nosotros así que ahí tenemos y podéis tomar nota porque lo podéis hacer así que estos platos, creación de Santiago e improvisación total podéis hacerlo vosotros mismos, son unas ideas fantásticas y muy muy pero que muy buenas, ahí tenemos restaurante Marisquería Santiago y nos lo presenta Santiago Domínguez, su propietario mientras estamos en Santiago en el momento en el momento en la profesión no estaba reconocido en la profesión de reformas en el momento 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 en la profesión y hicimos primero que en el momento en la profesión y también nos gusta que los grupos, los grupos de clubes que han visto de porchar en una tiraas como veo, así y pues hoy estamos aquí para presentar un patrón de temporada en situación de la que había sentado en el pasado y tenía una idea que no estaba en el caso de Santana, pues ahora fue de tal, que era un día en materia de los empresarios que no había sentado como había los detenidos propios, una de las factores de la familia que tenemos que hacer un momento en la vida, pues una de las cosas que no van a hacer, que no tenemos que ver el proyecto de la mamá y por debajo también tenemos una falta de sorpresas porque no lo hemos hecho en el próximo momento en este momento, en este momento vamos a hacer unos homógetes que están en estos momentos, como en este momento, donde lo tengo, llanto, pues esperaba y preparaba por hacer un poco más buenos a hacer un poquito al sol. Somos un poco, siempre hacemos un mismo plan a hacer unos juegos con una parulía de cola, con una padronica, con el sol que se me hace, yo no te acompgano, y también un más bonito y porque nosotros, nosotros estamos pendientes de una camposa local a que nadie tiene que tener la tecnológica y trabajar con la fiesta por la gente. Lo contrario, lo contrario, lo contrario, lo contrario, lo contrario, lo contrario, pero tenemos esto un poco de la gente está aquí y lo tanto de la gente se va a combatir oye, podemos ponerlo en la tecnología y a un poquito de la tecnología y como podemos hacer con la tecnología por lo que estamos pensando muchas gracias tenemos que tener estos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 No.